¿Qué onda Raza? Le gala a su amigo el macuaro. Aquí andamos en los Estados Unidos de Norteamérica. Andamos en el otro lado del charco. Andamos acá de rol. Andamos a mi familia, mis hijas, mi esposa, andamos todos acá. Andamos a una comunidad que andamos a vuelta de rey, de ruedas, de rey, de ruedas a 30, 20 millas. Usted puede creerlo. Despacito de amar aquí. Esta comunidad se llama La Joya. Tienes que respetar. Tienes que respetar porque si no, la multa. Así deberíamos de ser en México, respetar todo. No que nos vale madre. Tiramos basura. Andamos de enrecio. Nos parqueamos donde se nos da la chingada gana. Debemos de... También agarrar la onda. Aquí tiras un papel y te da miedo. Ay, porque me van a multar. Y ahí así tira uno. Nada que se tape en las alcantarillas. Tienes que sumar. Y pues sí, a huevo. Hay que hacer caso, raza. Le digo porque yo cuando vengo para acá, hasta abrochao vengo. Mira. Hasta abrochao. ¿Cómo ya no se ponen el cinturón? Hay que ponerse el cinturón y todo el pedo. Y este video lo hago más que nada, pues para que, pues si quieren agarrar un ratito la onda. Y si no, pues ustedes saben, va. Pero como uno, nomás cruzando el puente, si hace caso a todo. Ponte el cinturón. Bien, respeta el límite. No tienes basura. Cosa así. Pero no, no. Todo bien. Es nomás para que... Para que miren. Bien, les voy a dar vuelta a la... A la cámara. Para que miren. Vamos a ver el globito allá arriba. El globito. Es lo mismo, es lo mismo todo aquí. Todo. Más que en inglés, todo. Pero se puso con ganas el día agradable. Es que en ese pedacito, a mí me desespera que va uno a 20, 30, a mí a 20. Despacito, ves todo. Ves hasta las hormigas cuando van cruzando en la calle. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos llegando ya casi a la ciudad de... De Palpium. Palpium, Texas. Peñitas. Peñitas, dice mi hija que es Peñitas. Ahí va ya quedando ya. Ah, sí, es la joya, mía. A Peñitas, ya entramos a Peñitas. Ahí va. No, pues está bueno, raza. Los dejo. Ya entrando ya a Macalas, les hago un video de... Ven a entrar a Macalas, no es para que vayan ocho, ¿eh? Ahí estamos. Y no se les olvide darle like al video. Vámonos.